Para lograr organicidad, el Partido Justicialista organiza este sábado un encuentro de la militancia. Lo que nosotros tenemos que hacer, hemos estado muy ocupados con el tema eleccionario, usted vio que en Tucumán hubo muchas elecciones seguidas, de manera que precisamente lo que nosotros queremos hacer es aportar, no tan solo al movimiento peronista en general, al movimiento nacional y popular, sino también al Partido Justicialista, porque es como la estructura, como usted bien decía, la estructura sustentadora del Frente para la Victoria. Por ejemplo, que el Nuclea reúne a compañeros que no son necesariamente peronistas o kirchneristas. Entonces, la idea es que este congreso que se realizaría en el Club Central Norte, el día sábado 4 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 19, se constituyan 19 comisiones donde la militancia va a participar, deliberando en cada una de esas comisiones para proponer planes de trabajo concreto. No teorizar con la política, ni hablar de la política, sino un plan para hacer política. ¿Quiénes pueden participar de este encuentro? Todos, todos aquellos que se sientan identificados con el movimiento popular, afiliados del PJ, los que puedan ser kirchneristas y no ser peronistas, los que no son ni kirchneristas ni justicialistas, y todo aquel que se siente identificado con el movimiento popular, puede ir y colaborar con su aporte, que una vez terminado va a ser elaborado un documento final y se la va a reunir a las agrupaciones para decir de qué parte del trabajo se van a hacer cargo.